¿Qué es el salto de la universidad? La escuela secundaria, del nivel medio, a la universidad es un salto grande en relación a los conocimientos que necesitan nuestros estudiantes para poder acceder al primer año de las carreras. Para ello, se ha venido trabajando en proyectos como, por ejemplo, el despertar vocaciones tempranas, mediante el cual se articula con los últimos años de la escuela media, tanto con los docentes como con los propios estudiantes, proyectando algunas actividades que tienen que ver con fenómenos o acciones que se llevan a cabo dentro de la universidad y que para nuestros estudiantes de nivel medio suele ser un motivo de asombro y también de despertar esta vocación por las ciencias que se enseñan en la universidad. Por lo tanto, considero que esto debe ocupar un papel importante dentro de las tareas de nuestra universidad, profundizar estas acciones y ver también en relación con el gobierno de la provincia, poder articular entre el Ministerio de Educación de la provincia y nuestra universidad, para que esto pueda ser accesible a todas las escuelas del territorio provincial. Efectivamente, hay un fenómeno que nosotros lo podemos observar y registrar dentro de la universidad, cuál es el de la deserción. Se ha establecido en indicadores a nivel nacional, en todo lo que es el sistema universitario, que esta deserción de ingresantes a primer año de la universidad llega al 50% cuando culmina el primer año. Estamos diciendo que la mitad de los alumnos que ingresan en un año prácticamente queda fuera del sistema. Es muy preocupante estos valores y es por eso que desde la nación y desde la propia universidad se está trabajando en proyectos y programas que tiendan a disminuir esos valores. Particularmente nosotros, aquí en nuestra universidad, y en particular la Facultad de Ciencias Exactas, ha logrado disminuir notablemente instituyendo espacios como el Gabinete de Mediación Educativa, el Sistema de Acción Tutorial de Pares, el seguimiento de los estudiantes estudiantes que están en cierto riesgo académico durante todo el primer año. O sea, hay un acompañamiento de la universidad a aquellos alumnos que tienen un cierto riesgo cognitivo o que tienen problemas de adaptación al sistema. Porque no siempre son los mismos los problemas. Hay veces que tienden a cuestiones adaptativas y no cognitivas, y a veces son cognitivas y no adaptativas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que acompañar, apoyar y servir como puente para que los alumnos puedan traspasar esa barrera del primer año que a veces es traumática.